Saludos amigos, bienvenidos Bienvenidos a Casas y Casos con Patti Pérez Gracias por suscribirse y si todavía no lo ha hecho, suscríbase Casas y Casos con Patti Pérez en YouTube ¿Por qué se los digo? Porque cada semana les estoy trayendo un tema diferente Un tema para que usted pueda conocer qué es lo que sucede en nuestro mercado De bienes y raíces, aquí en Orlando Desde donde les estoy hablando ¿Qué sucede? El inventario continúa muy bajo Les voy a hablar de la misma idea Porque todo tiene que ver Al estar el inventario muy bajo Significa que hay muy pocas casas Como hay muy pocas casas Y vienen muchísimas personas de todos los lugares A comprar propiedades aquí en la Florida Central Pues los precios se dispararon Impresionantemente Todos los vendedores están recibiendo en este momentico 5, 10, 15, 30 ofertas Y déjeme decirle que Este es el mercado del vendedor Como se los he venido diciendo durante muchas semanas Pero es que es una locura lo que está ocurriendo actualmente Y les voy a poner un ejemplo Una casa que puede costar 280 Va a recibir ofertas por 280 Por 285 Por 290 Por 310 Por 320 Así como se los estoy diciendo ¿Qué significa esto? Que usted necesita más dinero A la hora de comprar su casa No solamente porque está pagando de más Sino porque no va a recibir ninguna ayuda Ni ninguna asistencia de parte del vendedor En este mercado del vendedor Usted tiene que traer todo Y especialmente lo que me está ocurriendo a mí actualmente En donde los avalúos están viniendo por menor valor Y entonces el que termina ganando una transacción Es aquella familia que está dispuesta a dar dinero en efectivo Por encima de los avalúos ¿Cuánto? 3 mil dólares 5 mil dólares Hasta 27 mil dólares Que me dijo un banco con el cual acabo de hablar Es mucho dinero Pero lo vale La verdad que lo vale Si la casa tiene la piscina que a usted le gusta Las cuatro habitaciones que a usted le gusta La ubicación que a usted le gusta Y no solamente eso Usted tiene el dinero Pues vale la pena que lo pueda pagar Para que se pueda hacer a su casa ¿De qué les quiero hablar esta tarde? También a mis compradores y vendedores De algo que los invito a pensarlo dos veces antes de hacerlo ¿Por qué se los digo? Si usted quiere comprar una casa de inversión Y se va a encontrar con un banco que le va a decir Ah es que no estoy muy de acuerdo O le va a poner trabas O le va a pedir una tasa de interés más elevada No es porque el banco se quiera complicar Sino porque hay personas que no están pagando renta Al no pagarle la renta a usted Usted no le paga al banco Y el banco no hace su negocio ¿Qué es el negocio del banco? Vivir de los intereses Y si eso es una cadena Pues entonces los bancos están colocando más trabas Para darle el préstamo a usted Señor inversionista Así que no se sorprenda Si el banco le va a pedir una mayor tasa de interés O más dinero por encima del 20% Que es lo normal para usted Hacer un préstamo de inversión Y si usted me está escuchando Y es el inquilino No se me vuelva muy creativo Al no mandar la renta a tiempo Porque tan sencillo Cuando usted sea el que esté comprando la propiedad Lo más probable es que el banco le niegue el préstamo Acuérdese que los bancos siempre van a revisar su crédito Su crédito es lo que habla de ustedes De su tradición Del nivel de endeudamiento que tiene Así que no se me coloque muy creativo Por favor pague su dinero a tiempo Si usted es dueño de casa Y está recibiendo como muchas familias Una carta del banco que dice Acójase a este beneficio No pague el morgue por estos tres meses Por seis meses Mire Si no lo tiene que hacer No lo haga Porque en este momentico Tengo familias que sin tener que hacerlo Se acogieron a este programa Ahora quieren refinanciar sus casas Están a un 5% Quieren una tasa de interés del 2.5% O del 3% El banco le niega la refinanciación O le va a negar la posibilidad de comprar otra casa Porque usted dejó de pagar su mortgage Esa es su carta de presentación No lo haga Mire Sea lo que sea No deje de pagar su renta No deje de pagar su mortgage Yo entiendo que estamos en situaciones difíciles Muy difíciles Perder el empleo y la enfermedad ¿Quién va a estar pensando en pagar una renta o mortgage? Yo sé que eso es superior a cualquier cosa Pero si no es un motivo de suma urgencia Por favor no deje de pagarle Porque esto como les digo Es su carta de presentación Esto es bandera roja para usted No lo piense dos veces Mi teléfono 407-927-4731 Si usted necesita un agente de bienes y raíces Aquí en la Florida Central O aquí en toda la Florida que puedo acompañarlo Patti Pérez 407-927-4731 Los invito a entrar en mi página web Es hecha para usted Para que conozca Cuáles son los tipos de programas Si el gobierno tiene dinero o no tiene dinero Para que se anime con todos los testimonios de mis familias Que les entrego sus casas Ellos dan su testimonio para que usted se anime Para que vea fotos Para que usted pueda saber Qué tipo de propiedades hay en el mercado Toda esta información la puede encontrar en mi website PatOrlandoProperties.com Suscríbase Casas y Casos con Patti Pérez Suscríbase Para que cada que pueda subir un video diferente Usted pueda ser el primero de escucharlo ¿Qué sucede en el mercado? ¿Qué es un 1031 exchange? ¿Cuándo es el mercado del inversionista? ¿Usted puede comprar o no puede comprar una propiedad para rentarla? ¿Qué significan todos estos términos allá afuera? Y bueno, los jueves a las 3 y media Puedes escucharme también con un tema diferente Espero que sea de su agrado Gracias por acompañarme siempre Y especialmente porque No los quiero aburrir con temas muy largos Sino que usted pueda entender un poco Y poco a poquito Hacerse una idea De qué es lo que necesita Para comprar y para vender una propiedad Hoy les quiero hablar De un contrato de exclusividad Cuando usted va a comprar su casa O cuando usted va a vender su casa Siempre nos vamos a ver inmersos en contratos En papeleos Bueno, para eso estamos los agentes Tenemos licencias activas Que estamos permanentemente actualizándonos Con el propósito de poderlo asesorar correctamente a usted En los diferentes trámites Comprando o vendiendo propiedades Pero hoy especialmente Quiero enfocarme en aquel contrato En que usted tiene que firmar Con su agente Usted va a escoger un agente De bienes y raíces Que le va a ayudar Su realtor va a estar a su lado Allá afuera hay muchos realtors Que le van a hacer firmar Este contrato de exclusividad Pero mi gente No se vaya a sorprender Con lo que le voy a decir Si usted firmó ese contrato de exclusividad Y le da por cambiar de agente Le da por irse con otro real estate Ese agente Con el cual usted firmó ese compromiso ¿Por cuánto? ¿Por un mes? ¿Por dos meses? ¿Por seis meses? Y usted se va con otro agente De bienes y raíces Y usted se olvida Y sencillamente deja que todo pase Esa persona lo puede demandar Yo conozco casos De agentes que han demandado a las familias Mire No se metan líos Deme una llamada 407-927-4731 Es justo de que esto ocurra ¿Sabe por qué? Porque allá afuera muchas familias No digo por usted Por muchas otras familias Sencillamente deciden engañar Porque esto es engañar A un agente O a otro agente O ponen a trabajar A dos o tres personas A la misma vez No haga a otra persona Lo que a usted No le gustaría Que hagan con usted Y si ese agente Le hizo firmar Ese contrato de exclusividad Por favor Léalo muy bien Porque hasta que no se termine Es mejor De que usted No se vaya con otra persona Porque ese agente Lo puede demandar Patty Pérez 407-927-4731 Si usted es un vendedor Existen diferentes tipos De contratos de exclusividad A la hora de vender su casa Pero lo más común Es que el broker Le haga firmar Un contrato de exclusividad ¿Con qué objetivo? Con el objetivo De trabajar únicamente Para usted Ese contrato de exclusividad Le permite a usted Le da garantía De que ese agente Este haciendo Lo mejor por usted Y créame Los dineros van a salir De la venta De su propiedad Usted no va a tener Que preocuparse Por nada más Va a poder vender Va a poder recibir Cómodamente el dinero En su cuenta Y va No va a estar envuelto En una transacción En donde le va a doler La cabeza De a quien le doy la casa A quien no le doy la casa Son muchos pasos Que tenemos que hacer A la hora de vender Su propiedad Desde la comercialización Las fotos Los diferentes websites Donde tenemos que exponer La propiedad Fuera de eso Negociar Con los diferentes agentes Imagínese usted Recibir 27 ofertas 5 ofertas 10 ofertas Las que sean Pero estar seguros De que la oferta Que se elija Sea la oferta correcta Y no que lleve Que a la hora del cierre Y que la familia No calificó Pierde el tiempo usted Pierde el tiempo Todo el mundo Todo esto se hace Por correr Por la premura Por no tomar El tiempo necesario Y poder analizar Correctamente La oferta Mire Estamos en época Difícil Es un momento Tormentoso En donde no tenemos Mucho tiempo De poder Revisar muchas casas Porque no las hay Entonces en muchas ocasiones Nos dejamos llenar De una emoción Emoción a la hora De poner una oferta A la hora De aceptar una oferta Y al final Nos podemos arrepentir Porque no hemos dado El tiempo suficiente Al mercado Para que responda En este instante Yo veo casas Que las colocan hoy Y ya mañana Están bajo contrato A qué hora Usted le dio El derecho A el mercado A que respondiera Pudo haber llegado Una mejor oferta Que la que usted Acaba de recibir Y sencillamente Por correr Aceptó la primera Y eso hizo Que usted No pudiera obtener Lo que verdaderamente Había podido obtener De su casa Son muchos factores Pero mi mensaje Esta tarde es Conozca El contrato Que usted Está firmando Léalo Mire a ver Cuál es la cláusula De rompimiento Mire a ver Cuánto tiempo dura O qué Qué es lo que Tiene que hacer Su agente Por usted Cuál es el tipo De representación Que va a hacer Por usted Tiene que haber Lealtad Tiene que haber Seriedad Tiene que haber Compromiso Usted tiene que Creer en esa persona Y sabe que Lo más importante Que le genere paz Que le genere Tranquilidad Confianza Para que usted Pueda hacer Su transacción De la mejor Manera Mire lo que yo Siempre le digo A mis familias Es usted No se preocupe De más De algo Diferente Que sea Empacar Y de responderle Al banco Y de darle Todo lo que El banco Necesite Para darle Para darle Su préstamo Y no nos Volvamos Muy creativos No se me vayan A ir allá afuera A comprar A cambiar El carro O en otros casos De familias Que les da Por ir A comprar Muebles Yo sé Yo sé Que la emoción Es grande Pero este No es momento De gastar Por lo menos Antes de comprar La casa Después Es diferente Pero antes No Gracias por estar aquí Gracias por seguirme En mis redes sociales Especialmente En Instagram Y en Facebook Me van a encontrar Como P.Pérez Realto Ya saben Mi website Pat Orlando Properties Punto com Y en YouTube Casas y Casos Con P.Pérez Siempre con un tema Diferente Mi objetivo Es Que usted Pueda Tener confianza En la transacción Que va a iniciar Va a comprar Va a vender Quiere un lote Quiere un movijón Quiere una casa Manufacturada Quiere una villa Quiere un apartamento Usted es extranjero O sencillamente Usted tiene Un IT number Y no sabe Que puerta tocar P.Pérez Gracias